Ayer fue la audiencia de cuatro personas que fueron detenidas por encontrarse consumiendo bebidas alcohólicas en su domicilio. El juez dictaminó cárcel domiciliaria para los cuatro y tendrán que firmar una vez por semana en el Ministerio Público. Entre ellos se encontraba el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Marcos Rodríguez. También ha sido conocimiento de todos los medios de comunicación. Cuatro personas fueron aprendidas infringiendo el decreto supremo en varios de los artículos. Estaban consumiendo bebidas alcohólicas, estaban aglomeradas en un ambiente relativamente pequeño, generando condiciones de riesgo para la población y para ellos mismos. Los mismos han sido aprendidos. Uno es miembro de la Federación Boliviana de Fútbol y han sido puestos a conocimiento de la FELCC y en coordinación con el Ministerio Público. Serían sometidos a una audiencia de medidas cautelares por la comisión de varios tipos penales, entre ellos atentados contra la salud.